un poema de la poeta uruguaya ida vitale residua corta la vida o larga todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria de los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos de la memoria sólo sube un vago polvo y un perfume acaso sea la poesía